Somos pasión tricolor 1010 AM El secreto de un buen mate está en su yerba y la nuestra es su única yerba cosentina con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar yerba mate cosentina la yerba etiqueta negra de los uruguayos Dejame robar una palavita de Santi Santi Felicitaciones y las gracias por el nombre de todas las chases que están dando ahí en las redes porque renovaste el contrato con Nacional y me imagino que estamos muy felices Sí, la verdad que muy feliz de poder renovar con el club y bueno, pensamos que para terminar bien el día vamos a ganar y llegamos a la clasificación Bueno Santi, me imagino que siempre fue algo soñado debutar en primera y tener este momento y este presente que estás teniendo y que eso llegue también con el reconocimiento del club en querer contar contigo por tantos años y me imagino también con una mejora salarial para vos, este es mejor desde tu punto de vista y la verdad que también desde tu lugar bueno, aceptar un contrato a largo plazo sin cláusula de rescisión hablan las claras que también vos tenés primero ganas de trascender acá de triunfar, de ganar de salir campeón uruguayo de ganar clásicos, etcétera, etcétera para después que venga lo otro, ¿no? Sí, por supuesto la verdad que con mi familia con mi viejo, mi abuela, más que nada siempre hablamos de que teníamos que buscar lo mejor para las tres partes ya sea mi persona nacional, más que nada y también representante que también hay que buscar lo de él y bueno, está la idea fue planteada se hizo la cosa bien y bueno, esperemos que sea así que terminemos todo este año tan contentos ganando un título clásico y bueno, después se verá lo que hay que hacer Vos siempre tuviste al margen de esta negociación que fueron manteniendo al tanto de que el club quería renovarte y mejorarte la contrato y bueno, todo esto que también se manejó mucho en la asamblea de los hinchas de que bueno, como soy representado por Voseli y Pablo había tenido por ahí alguna no digo actitud sino un ideal de que bueno de que sus jugadores tuvieran cláusulas y en este caso aceptó lo que Nacional propuso que es sin cláusula de rescisión para tener entre todos un mejor poder de negociación y todos contentos Sí, por supuesto yo con mi viejo hablo todo y siempre estuve al margen las reuniones en todo momento estuve pendiente al caso y mi viejo siempre que yo no podía incurrir por el tema de entrenamiento o lo que sea él me comentaba todo porque somos así y hablamos todos en familia y bueno lo hablamos para buscar lo mejor para mí más que nada y bueno esperemos que que sigan así las cosas que Pablo pueda tener buenos negocios de Nacional porque a él le sirve y al club también y bueno esperemos que salga todo redondo Bueno más que merecido Santi la verdad aparte sos tremendo bolso te ganaste esto también y la verdad el hincha se valora todo el crecimiento que está teniendo en el club desde juveniles a esa primera división donde bueno ahora no hay que descansarse todo lo contrario hay que seguir metiendo porque en esto el fútbol es así no se puede bajar los brazos No, por supuesto ahora todo para arriba tratar de hacer las cosas mejor todavía porque no es fácil es mucho más difícil acá en primera y bueno esperemos que como te dije que salga todo bien que podamos llevarnos la clasificación hoy y bueno la verdad que valoro mucho el apoyo de los hinchas porque yo la verdad lo noto mucho siempre constantemente me están dando un mensaje valiente Qué bolayo que metiste y no te lo cobraron más allá del gol que hiciste ¿no? Sí, la verdad que sí ahí mismo adentro todo en el partido mismo Bueno, así que le estás dando los tiros libres porque la verdad le pegaste muy bien estás entrenando los tiros libres pero ese animal te ha pedido Nos quedamos con Rodri a veces con el Choy y también nos quedamos casi todos a tirar tiros libres después del entrenamiento todo sea por nacional Vamos arriba Santi Somos Pasión Tricolor Diz Diz AM Sengido